hola amigos como están esperemos la estén pasando muy bien en esta ocasión tenemos para ustedes este bonito caldero de bruja para esta temporada de halloween que nos sirve como dulcero o para decorar la casa y antes que nada queremos enviar un saludo a nuestra amiguita vicky que nunca se pierde nuestros vídeos y a queen alcántara que también siempre está al pendiente de nuestros vídeos ahora vamos a decirles cómo se hace y los materiales que vamos a necesitar son los siguientes bueno comenzamos a elaborar nuestro caso de bruja en este caso vamos a agarrar nuestras medias esferas una de ellas primero vamos a alijarlas nuestra dona las dos medias esferas y el disco vamos a alejar la piel y vamos a quitar todas las impurezas en este caso ya más adelante ya ya la elijé y con un trapito quitamos las impurezas después vamos a hacerle un vaciado a una media esfera de qué manera bueno vamos a agarrar nuestro nuestra corona de unicel la vamos a montar vamos a montar bien donde queremos hacer el corte que nos quede mero en el centro y vamos a pasar el lapicero para marcarle le marcamos una vez que esté marcada lo vamos a quitar y nos tiene que quedar de esta manera igual ya la había avanzado con una y nos queda de esta manera entonces para que nos quede así también la vamos a lijar por dentro la vamos a lijar por dentro para que podamos pintarlo y nos agarre bien la pintura posteriormente lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a utilizar nuestro cúter con el cúter lo desfondamos y le damos una lijarita luego vamos a trabajar con la corona a la corona que le vamos a hacer bueno aquí por dentro primero le vamos a cortar como es muy ancha y queremos que tenga por madre precisamente para el caso la vamos a cortar por mitad con el cúter lo vamos a cortar lo vamos calculando le cortamos por mitad para que nos quede un aro más chico en este caso igual ya la había avanzado y ahora ve yo cortado para que nos quede así y ahí nos queda embolando bueno en este caso como les comentaba lo que hice fue cortar la corona más o menos por la mitad y luego le rebaje en forma sesgada con el cúter lo que hice fue rebajarle en forma sesgada para que embone igual lo mismo que hice por fuera lo hice por dentro y para que nos quede de esta manera entonces ya más o menos armándolo así nos debe de quedar se dan cuenta ya está cortada pues así nos debe de quedar por dentro vean la forma pusimos la base aquí les habíamos pedido unas argollitas estas argollitas van a ir acá de este lado son dos pero ya hasta que empecemos a armarla bueno lo que tenemos que hacer ahora es pintar todas nuestras piezas de negro por cierto no olviden suscribirse darle like a nuestra página activen la campanita para las demás notificaciones y compartan nuestra página le vamos a dar dos pasaditas nada más damos la primera y que seque le damos dos pasaditas para que quede bien pintada ya pintamos nuestras bases de negro por dentro ahora antes de seguir pintando todo lo demás vamos a armar o vamos a ponerle esta base para que nos quede paradita cerrar y la vamos a centrar la vamos a pegar con silicón de esta manera centramos bien ahí ya ven ya está ahí queda ahora vamos a pegar la base esta para que quede así vamos a pegarla bien y vamos a centrarla y la vamos a pegar lo mejor que se pueda así nos va quedando bien nuestro aro este como siempre viene abierto aprovechamos el silicón de una vez para pegarlo que es el que va a ir acá así nos está quedando ahora vamos a pintarlo todo de negro bueno amigos así es como va a quedar nuestro caso miren ya pinté la rueda y ya se la pegué con silicón nos queda así y ya tiene mejor forma también lo que pinté fueron los aros estos los va a llevar acá así los vamos a pegar pero primero lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar nuestra brocha o pincel para matizar para matizar pues vamos a ocupar nuestro trapito un poquito de agua y primero vamos a aplicar un poco de azul vamos a darle unos matices para que se vea un poquito ya usado nuestro caso voy a mojar mi pincel o mi brocha nada más con la pura puntita quito el exceso quitamos el exceso con la pura punta de la brochita nada más vamos a irle dando unas pasadas secarle lo más que se pueda gracias 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 por ver el video. Si se dan cuenta va tomando algunas tonalidades de azul y así le vamos a hacer a todo más o menos, no necesariamente tiene que cubrirse todo, háganlo por diferentes lados. Y bueno, miren, si se dan cuenta ya no se ve tan negro, tan negro, ya cambió un poco a su lado. Con el azul rey que le pusimos, ya se ve un poco diferente. Ahora vamos a aplicar el dorado de la misma forma. Lo vamos a poner y ahorita les muestro cómo queda. Bueno amigos, miren, así es como nos queda nuestro calderito. Ya se pueden ver los tonos. A lo mejor no se cansa de ver bien en el video, pero bueno, se ven los tonos en negro, el azul y el dorado ya combinados. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar nuestra regla nada más a todo lo que da lo ancho y nuestro pomi negro. No nos vamos a marcar, vamos a necesitar nada más un pedazo. Y como ya tenemos nuestras asas pintadas, vamos a cortar por mitad. Y estas se las vamos a poner aquí. Vamos a usar silicón. Y las pegamos, tienen que moverse las asitas. Estas las vamos a pegar a los lados del cazo. Estas las voy a poner por aquí, para que queden así. Calculándole que estén a la mitad. Ahí ya se miren. Ahora como último paso, pues, conseguí unas figuritas de foamy, para que tenga un poquito de decoración. Le pueden poner cualquier otra figura, unas hojas. La decoración, pues, ya está a su gusto. En la parte de abajo, le apliqué un poquito más de dorado para que lo saltara un poco más. Y bueno, nos quedaría así nuestro casito. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado esta manualidad. Especialmente para Halloween. Ya sea que la ocupen del dulcero o como adorno en sus casas. Y pues de antemano es todo. Nos estamos viendo pronto. No olviden activar la campanita. Suscríbanse. Denle like a nuestra página. Y compártanla. Hasta pronto. No olviden activar la campanita. 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 Gracias por ver el video.